Vieron un evento muy importante, deportivamente hablando, que es la Universidad de 2015 y será en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vean cómo se están preparando. Del 19 de abril al 4 de mayo, las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León reciben la Universidad de 2015, donde 250 escuelas de educación superior de México se enfrentan en 19 deportes, reuniendo 7000 deportistas. Es una gran inversión que va a dejar mucho para la universidad, para ser una universidad de primer nivel, como quiere ser el señor rector. Que seamos únicas en el nacional, como lo mejor en deporte. Sin embargo, desde el mes de junio del 2014, las instalaciones deportivas de la UNI comenzaron a vivir remodelaciones. 15 empresas hacen mejoras en 5 gimnasios. Cayetano Garza, Luis Eugenio Todd, Facpia, FIME y Polideportivo Tigres, entre otras obras. Bueno, ahorita en muchos espacios tenemos el parque hundido de béisbol, tenemos el de softball pegado al Cayetano, tenemos el fútbol rápido, donde practican lanzamientos, tenemos las canchas de básquetbol al aire libre. Aún existen mejoras que no se ven a simple vista, como los sistemas de río con aguas tratadas, mismos con los que cuentan las canchas naturales, o la planta de agua potable, que alimenta a los nuevos bebederos. Y hay otros que resaltan, como el Estadio Chico Rivera, que sufre una transformación. La idea es renovar la pista de salto de longitud, renovar los vestidores de los atletas, que antes era poco el espacio, hoy vamos a crecer un buen tramo. Entonces, y la techada de las gradas. De igual forma el Estadio Gaspar Mas, que representa una gran inversión teniendo baños remodelados, nuevo pasto, y una iluminación de primer nivel, de 80 a 128 lámparas, superior a la de los Estadios de León y Cholos de Tijuana. Aquí la idea es renovar el pasto sintético, los vestidores, que sean del agrado de los deportistas, los baños para el público, y sobre todo las oficinas para la radio, la televisión, y algunos invitados que podamos tener. Hoy se reporta un 80% en los trabajos, cinco gimnasios remodelados, la creación de uno de pesas para atletas, mantenimiento a 14 canchas, además faltan cinco hiletas al aire libre con aparatos para deportistas. Todo esto será entregado el próximo 20 de marzo, instalaciones de primer nivel. Una universidad de primer nivel. Puede ser que en la JUP podemos ser ya internacionales, con los nuevos reglamentos, las nuevas medidas, pues ya podemos tener torneos internacionales, que es lo que realmente se quiere. Así es, Tigres no solo se prepara en lo deportivo, no solo encontrarán un equipo fuerte, tendrán espacios dignos de deportistas de categoría mundial. Pedro Caballero, Noticieros Televisa.